hola cómo están bienvenidos a un nuevo blog bienvenidos a este es su canal yo soy madeline paola y espero que en el día de hoy se encuentren súper bien y este perfil está como un poco activo con los blogs pero es que tengo hoy tengo salida también entonces quise aprovechar vamos a hacer como un deporte de un deporte de invierno que también creo que se hace como en verano pero lo hacen en los lagos y esta vez vamos a hacer eso creo que se llama snow tube y algo así y quería compartirles más o menos un poquito de la experiencia lo que pueda grabar que espero que sí que pueda grabar un poquito de la experiencia y qué tal es eso y me estoy muriendo de calor porque tengo esta ropa tengo esto tengo un pantalón abajo de las lícaras calentadoras tengo el pantalón jean tengo unas botas las medias y tengo otro abrigo que me voy a poner encima tengo el gorro todo tengo unos guantes pero todo eso va a ser cuando lleguemos allá y depende cómo es el frío porque ya tengo calor y me dijeron bueno me dijeron no sé en un vídeo que vi eso produce calor también por el movimiento que estás haciendo y todo eso caminando para subir bla 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 pero nada vamos a irnos porque me están esperando ya para irnos y a ver cómo nos va 인가 por el movimiento 4 2 4 3 4 5 5 6 3 9 así es como se ve más o menos el lugar realmente está todo sucio porque como nego y esto no es nada asfaltado por ser el juego pero por allá vamos llegando ya la montañita donde vamos a hacer el deporte por allá más o menos que hay que subir y después bajas en el como una goma el tubi y después bajar y así sucesivamente ahora estamos como en el área de comedor y de aquí se ve un poquito más cerca donde vamos a estar subiendo y ahí pueden ver cuál es el deporte estamos aquí porque todavía no es nuestra hora de empezar a hacer deporte entonces vamos a esperar un ratico pero por ahí se ve todo lo que hace la gente y son 90 minutos que puedes ir haciendo lo sea que puedes subir y bajar las veces que tú quieras pero cada día se toma su tiempo porque hay mucha gente en la fila y por eso no creas que son 90 90 minutos como haciendo lo mismo entonces duras mucho tiempo para subir y después bajas y volvías a la fila y así sucesivamente este lugar está como súper bonito el área de comedor porque es como tipo una cabaña entonces los luces que tiene ahí arriba se ve como súper agradable acogedor y calentito perfecto para esta área que es caliente o sea es frío y ya subimos comprendí que necesito necesitarme no 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 sí no no yo que no oh no 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 Realmente sentí que he perdido el corazón Bueno, es emocionante y da miedo No, 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 no No, no, no No, no No, no ahora estoy viendo por la escalera ahorita quería tumbarme pero no me voy a dejar no va a poder conmigo no voy a dejar la escalera y aquí vamos de nuevo una escalita cargando esto creo que es la última vez que vamos a deslizarnos ya porque es divertido pero como que muchas veces pero sí muy divertido realmente y da calor porque ya tengo calor pero está bonito el ambiente esa es la cabaña donde está el área de comida y también te puedes coger tus tickets y todo eso se ve bonito realmente y ya nos vamos y ahora vamos caminando por el downtown de Guadaluu vamos a comer que ya hace hambre es muy bonito realmente el downtown de Guadaluu y hay muchos lugares muchos bares restaurantes y se ve bien realmente y bueno esta es la cara de alguien que regresó a casa hace muchísimas horas que durmió la siesta a la tarde y todo porque regresé tenía mucho sueño creo que también estaba cansada porque que estar subiendo y desvostalizándose y todo eso casa y quería grabar más de cuando fuimos al restaurante pero el lugar es como muy pequeñito y también como estábamos con otras personas no me gusta como molestar al otro porque hay personas que no me gustan que graben o los graben entonces dije no no puedo estar de de impertinente pero realmente fue una muy buena experiencia yo cuando me subí la primera vez que el primer clip que vean cuando me estoy deslizando esa fue mi primera reacción salió yo sentí que se me bajaba la presión o sea todo todo pero después como que tu cuerpo se acostumbra si no eres una experta o un experto haciendo su clase de deportes o eres miedosa como yo pero realmente estuvo muy muy bien la experiencia demasiado bien y tú sientes que cuando vas bajando bueno no que sientes sino que te pasa que la casa te llena toda de agua de nieve entonces estuvo muy chula experiencia y lo bueno es que tú pagas me parece 30 dólares y algo pero obviamente incluyendo los taxes porque aquí todo tiene taxes obvio entonces incluyendo los impuestos no sé el total porque nos imitaron realmente entonces tú pagas por 90 minutos no sé en los otros deportes porque me parecen que ahí tienen como esquí y no sé qué otro de sport de tiene pero ahí en ese son 90 minutos que tú puedes durar subiendo y deslizándote todo eso después tú vas a salir obvio pero me siento por aquí porque me cansé de agarrar el teléfono porque dejé el trípode en la habitación pero el punto es que por ejemplo nosotros estábamos diciendo que la gente seguramente se aprovecha y dura más de los 90 minutos que debe durar porque ellos no te revisan tu ticket a ver si se pasó del tiempo porque en el ticket te dice tal hora tal hora entonces ellos no revisan eso tú entras y ya con tu ticket colgado por ahí y listo no te revisan el ticket nada 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 tú subes listo ya pero sí yo pienso que quizás algunas personas lo hacen pero tiene demasiada confianza ellas en mi edad porque siempre parece de gente que se aprovechan pero el punto es que está bien esta buena experiencia y los niños se divierten demasiado todo lo que hace una fila muchísimas veces yo la hice como cuatro veces dos veces subimos la montaña caminando y después subimos dos o tres veces por la escalera porque yo como no estoy haciendo ningún tipo de sentía que me iba a morir estaba sofocando ya no 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 puedo ya después no voy y no voy a disfrutar y hacer el deslizamiento dije no no puedo pero sí estuvo muy bien y también después fuimos a a un restaurante japonés que estaba comentando y estaba un poco asustada porque hay sabores que a mí no me gustan asiáticos y y no había como más opciones solamente te venden jarame y te venden unas diosas que son como unas empanaditas fritas chiquitas y quizás como un pollo pero eso es acompañamiento pero estuvo súper bien yo me fui porque te detallamos ingredientes que trae yo me fui como que quiero este quiero este y me salió bien a todos por lo menos nosotros dos que no 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 sólo más comer como cosas un poquito extrañas pero el sabor estaba bien yo respiro pero si aquí tú literal comes te vas ya tengo tan literal porque no no puedes quedarte como uno suele hacer a veces como que compartían a la restaurante hablando no comes vale pero si estuvo bien experiencia y no de una vez para la casa después de eso y ya así terminó nuestro fin de semana pero creo que hoy será muy cansado o sea vamos a descansar mucho porque nos cansamos bastante el cuerpo subiendo bajando pero les cuento que yo me puse esto debajo me puse el abrigo rosado que tenía con un hoodie y también me puse mi abrigo de invierno no yo estaba o sea no que calor yo sube sube todo esto para que incluso el cabello en algunos bueno yo creo que por aquí se nota más o menos y ahí se nota que tienen como unas onditas fue eso que yo sube pero un calor horrible no me había dado ese calor yo creo que en todo el invierno de sudar no porque a veces tú llegas a algunas casas que tienen una calefacción bastante y entonces muy abrigada pues tú vas a sentir calor pero yo me quedé en un ayudado así o que va a decir que yo estoy loca pero todo el mundo le da calor porque el vídeo que vi sobre ese deporte decía que si tú lo o sea tú subiendo bajando deslizando te va a dar calor pero que tienes que abrigarte y me tuvo que quitar los cuantos sentía las manos como que como que yo estaba en una temperatura de verano normal no tenía nada de frío pero si da calor con tantas capas y tú estás haciendo algún tipo de deporte pero hay que abrigarse y el gorro también yo me sentía que está subiendo mi cabello pero no podía quitarme lo y además que si me lo quitaba y tú bajando tu cabello se vuelve un desastre pero nada esto fue todo por este mini blog creo que me salí súper mínima parece porque no grabé tantísimo tantísimo porque lo que mostré el lugar en el ponte sobera lo que me mostré el ponte sobera como les dije del restaurante no podemos ser de tanto por respeto a la privacidad de los otros pero eso fue todo espero que les haya gustado y en los comentarios que les pareció si ustedes se atreven a hacer ese tipo de deportes y se ven con la oportunidad yo pensaba que no me atrevería pero lo hice vamos a ver el próximo invierno a que nos atrevemos y nada espero que les haya gustado si no me han seguido por instagram siganme que les dejo un usuario por aquí y les dejo el link en la descripción que es el mismo usuario que tengo en tiktok que también les dejo un link que no les he hecho por ahí estar compartiendo más contenido quizás estoy más activa durante la semana que es lo que estoy por aquí por youtube aunque sea compartiendo un meme estoy activa nos vemos en un próximo vídeo